El día 15 de junio de este año se llevó a cabo en la ciudad de Chinandega la tercera edición de la carrera Atletismo Popular Russell Carrero in Memoriam. Dicha actividad dio inicio a las 6 y media de la mañana con competidores inscritos en las categorías de infantil, juvenil, libre y máster. Bueno, realmente verdad, todas las familias nos sentimos muy emocionadas y completamente agradecidas con las personas que promueven esta carrera. El recorrido siempre sale del parque El Guarum, incluso pasa por la casa donde Russell Carrero habitó y son 5 kilómetros por las calles de Chinandega. Hay un equipo de personas que están en las esquinas señalizando y animando a la gente para que pase y termina en el parque central. Los niños dan una vuelta alrededor del parque y les damos algunos premios significativos con parte del estímulo porque también sabemos de que pedimos. Yo lo que pido personalmente es que para las iniciativas, no solo para Russell Carrero in Memoriam, sino que para muchas iniciativas culturales y deportivas motivadas por la población que tengan un poco más de respaldo. Russell Carrero Russell Carrero fue la primera mujer chinandegana que compitió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los Panamericanos y representó a Nicaragua en los Juegos Olímpicos en Múnich 1972. Su vida atlética recoge marcas nacionales en 100, 200, 400, 800 y 1.500 metros planos. Falleció en Chinandega en 1990 dejando un legado imborrable en el atletismo nacional. De hecho, es una gran labor deportiva y estemos acompañados de esta bella ciudad de Chinandega con gran riqueza. Pero es un llamado a la empresa privada que se suma para la próxima empresa para que esta carrera pueda ser más álbum, más álbum, más álbum, más álbum, más álbum nacionales y internacionales. Lo importante es que esta carrera se institucionalice para que la alcantía de Chinandega la pueda hacer para la pandemia y podamos decir que no se acercan a mi memoria, carrera del atletismo popular es de Chinandega. A la ardua labor de los organizadores de este evento debemos agregarle que regalaban árboles a los asistentes con el objetivo de arborizar la ciudad. Tu carrera, mi carrera, te espera en sus próximas ediciones. Les habló Erika Orozco y esto es Entérate. Entérate.